¡Gente, no se pueden perder esto! Tenemos un canal en Youtube Entra y ponen en los canales Planeta 107 Y ahí van a encontrar un montón de videos Míos, de Melo Del Búfalo Que está más bueno en el pan Es horrible Oye, cállate Silencio, que tú no apareces en ningún video En un canal yo quiero parecer calato Calato Eso va a estar vetado, no te preocupes Que si no, van a venir rejúrgitos No vas a poder pasar tu comida Si lo ves calato Bueno, y hay un montón de videos de las cosas de la radio De las cosas que suceden acá en cabina De los eventos Si tú viniste algún día aquí a la radio Vas a aparecer también Entonces, silencio Entonces, entras al canal Planeta 107 en Youtube Porque la vas a pasar recontra bacán Ya, ya, ya Y una vez para que la gente me conozca Tony Ñaja Claro Hola Hola, amiguito Besito Igualito George Clooney Ahí está Igualito, los mismos cachitos Hola Haya Chicos Gracias.